Música Bueno Ruth, te vemos aquí al volante. ¿Te gusta esto de los coches? Bueno, me encanta. La verdad es que es un bien necesario, ¿no? ¿Cómo recuerdas? ¿Hace mucho que te sacaste el carnet de conducir? Jo, pues me lo saqué con 18 años. La verdad es que fue una experiencia chula. Esos nervios, ¿no? De cuando coges el coche por primera vez. Porque la teórica, bueno, pues no deja de ser un examen más. Pero en la práctica, ese momento que te pones en manos de, pues bueno, de un profesor, ¿no? Y coges en la autoescuela por el primer día el coche. Fue una experiencia chula que recuerdo a los 18. ¿Te lo aprobaste a la primera, el carnet? Pues la teórica, casualmente a la segunda, por una pregunta porque ya estaba en el resultado del test. Y bueno, pues fallé cinco y la práctica a la primera. Tenía muchas ganas yo de tener mi carnet. Bueno, los atletas os movéis mucho, ¿no? Estáis durante toda vuestra trayectoria, que sí, para un sitio, para otro. Otro, un campeonato, otro. Pero, ¿cuál es el viaje que recuerdes así? Que digas, pues este viaje por carretera o si no fue por carretera, lo recuerdo como algo súper especial. Bueno, pues yo creo que el viaje en carretera, justo después de retirarme, en agosto, pues cogí mis primeras mini vacaciones. Y hicimos una ruta por el norte de España. Y fue súper chulo porque, bueno, la sensación y la libertad que te da un coche, pues no lo tienes con un avión o con un tren. Porque luego, pues bueno, pues te puedes mover un poquito más y decir, pues bueno, hoy me gustaría, pues si estoy en Lugo, irme hasta Orense. Que es lo que hicimos, ¿no? O si estoy en Asturias, en Gijón, pues me voy a ver Oviedo después. Entonces, pues bueno, esa libertad te la da mucho el coche. El coche es cierto que te da una libertad que no tienes con otro medio de transporte, es verdad. No sé si sabes que ahora los coches, pues bueno, supongo que sí, que tengas conocimiento que hay coches que dan masajes, que hay coches que, bueno, que te sirven en plan, pues eso, para relajarte como que fuera... ¿Cómo ves esa evolución, no? Que te montes en un coche y el coche sea capaz de darte un masaje mientras vas conduciendo a tu trabajo, a donde sea. Bueno, espero que sea evolución porque yo me quedaría totalmente dormida. Sí que es verdad que muchas veces, ¿no? Llegas en Santander, que es una ciudad muy húmeda, no es muy fría, pero sí que tienes sensación de frío en el cuerpo. Sí. Cuando te metes en el coche y pones los asientos calefactables y sientes ese calorcito por la espalda y por las piernas, la verdad es que es una pasada. Pero eso del masaje, lo tengo que probar. Sí, sí, es una sensación única, tienes que probarlo. Bueno, hay también otros que, bueno, están trabajando con sistemas que te miden también las constantes vitales. ¿Crees que habrá algún momento como fisioterapeuta que incluso nos montemos en el coche y tengan algún sistema, los asientos, para ayudarnos, por ejemplo, a recuperar lesiones, ¿no? Como deportistas. Pues espero y deseo que no. Que no. Para el bien de los fisioterapeutas, ¿no? Ya tenemos muchísimas máquinas que nos ayudan en nuestro trabajo, pero bueno, evidentemente creo que lo mejor es ponernos en manos de un buen profesional y evidentemente a ese profesional ir en tu coche. Has dicho que conduces un Sanjon Corando, que actualmente colaboras también con Sanjon. ¿Qué es lo que tiene que tener para ti un coche que, decir, este me ha puesto, este me gusta, me voy a animar a dar el salto y a comprármelo? Bueno, pues cuando decidí por el Corando, pues yo creo que lo más importante de todo fue su tamaño. Es un tamaño grande, pero a la vez pequeño, es muy cómodo. Bueno, para mí es importante también que pueda tener una cierta, pues, libertad, ¿no? De mis piernas a la hora de conducir. Y bueno, pues será un coche grande y también que detrás pueda ir cualquier persona, ¿no? Pero yo creo que lo que más, por lo que más me decidí es porque, bueno, pues Sanjon es la marca coreana más antigua de coches. Y no por eso, sino por su buen hacer, porque en Corea se hacen coches de muy buena calidad. Sanjon es la clave, ¿no? De los coches en Corea. Y también porque, bueno, pues me daba todas las prestaciones que yo necesitaba. Santander es una ciudad muy manejable, pero tiene unos entornos naturales increíbles. Entonces suelo subir mucho a la zona de Campo, a la zona de Alto Campo, donde está la estación de esquí. De esquí, y bueno, pues, si no es a esquiar, que estoy empezando, pues es hacer alguna marcha, o es hacer raquetas, o subir algún pico, y bueno, pues, el Sanjon, el Sanjon Corando, me permitía, ¿no? Meterme por cualquier pista, meterme por cualquier ciudad, y meterme por cualquier autovía o autopista. Sí, un estilo de vida activo, vaya. Yo creo que esa versatilidad que me da este modelo, pues, no me lo da otro. Tienes también conocimientos en política, entonces queremos preguntarte cómo ves que se está tratando el tema de, pues, de las ciudades, ¿no? De las emisiones con los coches, si se está tratando de una manera correcta, pues, las medidas que se están tomando, obviamente, para conseguir, pues, que todos respiremos un aire más limpio, ¿no? Y que estén un poco más descongestionadas las ciudades. Bueno, mi área no es medio ambiente, pero creo que es fundamental, ¿no? Para que podamos tener unas ciudades sostenibles, y bueno, pues, hoy en día se está trabajando mucho a nivel de industria del automovilismo, en que esas emisiones sean las correctas, y sobre todo, ¿no? Que podamos vivir, ya que vamos muy acelerados, y cada familia tiene, cada miembro de la familia un coche ya, pues, que podamos seguir contribuyendo un poquito, ¿no? Al planeta, con nuestra contribución de comprar, pues, coches sostenibles, coches que tengan, pues, bueno, pues, estas emisiones de CO2 correctas, y, bueno, pues, es fundamental que las firmas de automóviles, pues, se fijen, ¿no? En esa parte, que tengan ese área social y medioambiental dentro de la empresa para que sea, pues, algo sostenible. Claro, efectivamente. Bueno, pues, Ruth, nada, un placer estar contigo. Gracias a vosotros, por supuesto, en especial a ti, Rebeca, por este momentito tan agradable que hemos tenido en mis años corando, y, bueno, pues, quiero agradeceros también, ¿no? El día que habéis elegido tan maravilloso en Madrid, y, bueno, que el tráfico os haya portado bien, porque te puedo asegurar que tenía un poquito de miedo de conducir por Madrid, ¿eh? Nada, está chupado. Estaba un poquito más acelerado saliendo de Santander. Eres una excelente conductora, así que ha sido maravilloso. Gracias, Ruth. Gracias.